Música Obras que están a la vista En San Gregorio de Polanco se trabaja en la mejora de 44 cuadras Construyendo cordón cuneta, pluviales y pavimento nuevo en la zona este Música También a los alrededores del Estadio 16 de Noviembre En la Península Dorada se avanza en la obra cordón cuneta y mejora de calles Música Por su parte equipos de la Dirección de Obras de la Intendencia Trabajan en la mejora de los corredores productivos En el Puente de Charatas se sustituyó los tablones de madera por hormigón Música En todo el departamento trabajamos en obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos Intendencia de Tacuarembó, construyendo sueños Música 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 Música